Bueno, ahora nos vamos a nadar un rato. Sí, solo para experimentados, el mar no para cualquier... Sí, sí, solo para experimentados, porque un fin de semana largo que tuvo en Mar del Plata récord turístico y ocurrió lo siguiente, travesía de aguas abiertas. Hubo tiempo para el deporte, compartimos el informe allí de nuestros compañeros. Tradicionalmente y de manera participativa se realizó la competencia de natación en aguas abiertas desde Playa Grande hasta el Club Náutico de Mar del Plata. Bueno, este es el segundo año que estamos haciendo, son dos carreras por año, la distancia son 2.400 metros, no hubo ningún abandono, hubo gente mayor de 70 años que también terminaron, así que no, increíble. También hubo chicos chicos que no han participado, es única distancia. Hoy fue una carrera bastante particular porque el mar estaba bastante movido, entonces dificultaba ver un poco las boyas también y la entrada, pero fue una muy linda carrera, se hizo una carrera larga y dura por las condiciones del mar, ¿no es cierto? Mi primera experiencia linda, en todo sentido, estuvo medio complicado al principio, pero estuvo bárbaro, siempre mantuve, traté de mantener la calma y bien. Pero no solo hubo natación participativa, Argentina se está preparando para el sudamericano juvenil y aquí en Mar del Plata tiene a una de las representantes. Sí, Argentina se está preparando para el sudamericano, que es ahora en marzo o abril en Perú. Y el Club Náutico también tiene representantes, en el caso nuestro es Malena Rolandi, que va a correr, ella es pechista, van a dar los 50, 100 y 200 pechos, al igual que las postas. Sí, estamos empezando a entrenar solos y con ganas. ¿Qué año vos estás practicando este deporte? Desde chiquita, desde los 6 años, pero con Ezequiel estoy hace 4 años, creo. ¿Cómo se le quitan los nervios al participar? Con muchos abrazos y mimándola un poco, pero Malena es una excelente.